Momento de hablar de la inflación. Hoy se conoció el índice de precios a nivel nacional que publica la INDEC después de lo que hemos charlado a principio de mes con los locales. Esto es nacional en todo el país. El número es el más alto del año. No es el más alto de los últimos tiempos porque recordemos, a esta altura, el año pasado, llegamos a tener un 6,4, 6,5 de inflación, pero estamos más o menos en el mismo periodo con picos de inflación. Septiembre, 5,9%. El acumulado de este año, 9 meses, 37,7. Y llevamos en la interanual, de septiembre a septiembre, 53,5%, tal cual lo que hoy reflejó el INDEC. ¿Qué rubros, al menos en el mes, en el mes, han influido más en la suba? Son estos. Ropa y calzado, un 10,03%. Realmente, en un mes un 10%, es impresionante. Salud, 9,3%, acá ha influido directamente por las prepagas. Es el dato para tener en cuenta. Y comunicaciones, acá hablamos de telefonía celular e internet. Costos que prácticamente mes a mes están aumentando siempre. Es difícil que usted reciba una boleta, o por lo menos, de manera a pelo por mail, una boleta de celular o de televisión por cable, que venga todos los meses con el mismo precio. Siempre es un poquito más bueno. Y se ve reflejado en este indicador, 8,29%. Y la más alta, deseamos, del año, para el mes de septiembre, 5,9%. Y la más alta, deseamos, del año, para el mes de septiembre, 5,9%.